Bueno, Diego, muy bienvenido. Nos enteramos que el equipo que dirigís en el Instituto de Investigaciones en Biotecnología de la Universidad de San Martín está por exportar tecnología a Colombia. ¿De qué se trata? ¿Nos contás? Así es. Bueno, el grupo que dirijo es un grupo que hace investigación básica y aplicada y trabajamos concretamente en el desarrollo de vacunas y diagnósticos para varias enfermedades en general, enfermedades que se llaman zoonosis, enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. Y en particular, esta enfermedad de la que me estás preguntando es la brucelosis. Es una enfermedad que afecta a un montón de animales, tanto de cría como de compañía. Perros, vacas, cerdos, cabras, ovejas, incluso hasta ballenas. Y en particular, en los animales de cría, es el riesgo porque es lo que está en contacto con los humanos. Es causado por una bacteria, ¿no es cierto? Es una bacteria. Sí, sí, sí. Es una bacteria. Y bueno, la manera de controlar este problema de salud en la población humana, en la gente, es básicamente controlando dónde está el origen de la infección. Es en las poblaciones animales. Y en particular, en los animales de cría, esto es complicado, no solo por el riesgo de salud pública, sino porque también baja la producción ganadera. Entonces genera pérdidas económicas. Así que tenemos dos componentes, el problema de salud pública y el costo que genera la salud pública, y la pérdida en los rindes o los problemas después en colocar productos exportados desde Argentina por la presencia de la enfermedad. Claro. ¿Y ustedes qué desarrollaron exactamente? Bueno, en particular, nosotros hace muchos años en mi laboratorio venimos estudiando cómo hace la bacteria para generar la enfermedad en distintos tipos de animales o en distintos tipos de células. Es muy particular la bacteria. Es una bacteria, pero funciona como un virus muchas veces. Y entonces, estudiando esto, podemos encontrar cuáles son los puntos débiles de ese proceso y generar estrategias para controlarla. Básicamente, lo que generamos en el laboratorio fueron dos herramientas centrales para el control. Vacuna y diagnóstico por el otro lado. ¿Por qué funciona como un virus? Porque es una bacteria que tiene la capacidad de meterse dentro de las células. Viste que nuestro sistema inmunológico, los mamíferos, tenemos lo que se llama el sistema inmunológico. Hay una serie de células que funcionan percibiendo si hay invasores y los atacan, los engolfan y los destruyen. Bueno, esta bacteria, una vez que es fagocitada por un macrófago, por estas células que lo que hacen es censar y fagocitar invasores, se queda viviendo dentro del macrófago y desde ahí controla todo. Es un invasor muy eficaz y, digamos, logra vencer las defensas inmunológicas porque se mete dentro de ellas, digamos. Ahora, digo, hoy en día ya en la Argentina, y tengo entendido en casi todos los países del mundo, hay una vacunación obligatoria del ganado contra la brucelosis, se llama? Ah, sí, brucelosis. Brucelosis. Sí, sí, sí. La brucelosis en particular, la brucelosis bovina, es para la manifestación de la enfermedad donde sí hay herramientas para controlar, pero la vacuna que se usa en Argentina y que se usa en muchas partes del mundo, es una vacuna desarrollada en 1930, ¿no? Ah. Entonces, es muy eficaz, tiene una serie de inconvenientes que hoy por hoy, con el avance de la tecnología, y en particular de la biotecnología, se puede superar. Y nosotros lo que hicimos es generar una nueva herramienta, una nueva vacuna, que en realidad no es que reemplaza a la existente, la existente solo se puede aplicar en animales jóvenes, en terneras. En animales adultos no se puede aplicar, en animales gestantes no se puede aplicar, en machos no se puede aplicar. La idea era generar una vacuna que sea más universal, que no tenga los problemas que tiene la vacuna actual, que es la que se usa en Argentina, y que permita mejorar la campaña de control. El CENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Animal en Argentina, es el que lleva adelante la campaña. Esta campaña se tiene como 20, 30 años usando esta vacuna. Logró controlar un montón la enfermedad en las poblaciones bovinas, en las vacas. Pero aún sigue habiendo problemas y no hay herramientas para superar esos problemas. Esta vacuna que generamos, que se llama Delta PGM, es la que permite mejorar el control y hoy CENASA está evaluando, ver cómo la incorpora en el plan. Lo que transferimos a Colombia es precisamente esta tecnología, a un laboratorio central de Colombia que es mixto, público-privado, pero es el laboratorio más grande de productos veterinarios y quiere incorporar también en su campaña esta vacuna. ¿Y cómo es ese modelo de colaboración? ¿Ustedes se ven los derechos de explotación comercial del desarrollo de ustedes? ¿Ustedes lo patentaron y ellos pueden usar ahora la patente? Exactamente. Esto es una patente que se hizo hace varios años, pero básicamente lo que se transfiere es el know-how, la tecnología, la cepa, la vacuna, y la manera de producirla y elaborarla y después cómo evaluarla en la implementación. Se le hace desde la Universidad de San Martín, hacemos todo el apoyo, digamos, con información, conocimiento y toda la parte técnica que se le apoya para que se pueda producir también en Colombia. En Argentina hay un laboratorio también que la está produciendo y que la ha registrado antes CENASA y ahora es una cuestión de ver cómo se implementa esta nueva herramienta dentro de la campaña nacional. Pero bueno, no es el único problema, ¿no? El de la brucelosis en los dos bovinos. El otro problema grave es en cabras y ovejas. ¿Qué características presenta la enfermedad? Bueno, es bastante... A ver, es una enfermedad que no te mata ni al hombre ni a los animales prácticamente. No es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica. El bicho una vez que entra se queda casi de por vida dentro del animal, o en el hombre. En el hombre genera un montón de problemas, es muy difícil de diagnosticar con signos clínicos. En la primera etapa pareciera que pasa como si fuera un cuadro gripal y se resuelve solo, espontáneamente. Uno se toma una aspirina, pasa y después entra en una fase ya crónica donde sí empieza a haber problemas focales, artrosis, problemas neurológicos, problemas cardíacos. Es debilitante, genera mucho costo para el sistema de salud porque es un paciente que permanentemente hay que tratarlo. Y en los animales pasa lo mismo con el agravante de que en los animales termina generando en general aborto. Entonces eso lo que hace es generar pérdidas grandes en la producción. Y además el riesgo en la contaminación porque también se secreta por leche. Y si bien en Argentina no está muy extendido actualmente el consumo de leche cruda o de quesos derivados de leche cruda, en grandes partes del mundo sí. Es algo cultural. Yo me sorprendí una vez viendo en un congreso como... Esto también lo transmiten los camellos, por ejemplo. Y en Arabia es muy común ordeñar en grandes recipientes como palanganas la leche de camella y se comparte entre varias personas que lo beben así. Y vos hablabas hace un ratito de ciencia básica y ciencia aplicada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, bueno, a ver. Yo creo que solo hay ciencia buena y ciencia mala. Y toda la ciencia buena es aplicable siempre. Lo que no se puede aplicar es esa ciencia que en realidad no sirve mucho para nada porque tampoco responde nada ni se preguntó nunca nada. Cuando uno en general se pregunta algo y consigue la respuesta, por más que no lo pueda aplicar ahora, probablemente alguien en algún momento lo pueda aplicar. No creo en esa distinción y no creo que sea buena ni positiva. Te saco, por último, tenemos que ir terminando, lamentablemente, pero te saco un poco del foco de la vacuna, la Delta PGM, para ir un poco a algo más general porque vos estás en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas. Así es. ¿Por qué pensás que la biotecnología es tan fundamental para la Argentina? Bueno, a ver, por varias razones. Tenemos muy buenas instituciones, tenemos muy buenos científicos y pioneros en biotecnología. A ver, en fines de la década de los 80, principios de los 90, el primer sexado de embriones a nivel internacional por análisis genético, por PCR, se hizo en Argentina. Claro. Y hay un montón de otras cosas así. Yo menciono esta porque la conocí muy de cerca. O sea, la industria no empieza de cero ya. No, hay grandes escuelas de biotecnología, hay muy buenos científicos, muy buenos mentores que han formado muy buena gente. Y además tenemos, digamos, mucho desarrollo en lo que es la biotecnología aplicada al sector agropecuario, no tanto tal vez al sector médico, porque, bueno, por cuestiones de cómo es el mercado de la farmacéutica internacional, donde está muy concentrado, pero tenemos grandes empresas farmacéuticas nacionales que hacen productos biológicos y que se exportan, a veces tal vez no con la marca, sino como un genérico, pero digamos hay grandes empresas nacionales que hacen eso y hay muchísimas empresas y desarrollos biotecnológicos en el área agropecuaria, o sea, sea en aplicaciones para el agro o para la veterinaria para cría. Digo clarísimo. La verdad que además de hacer ciencia buena, de calidad, la contás excelente. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Esperamos que vuelvas pronto a contarnos los próximos éxitos que solamente tendrán por delante. Y nosotros nos vemos enseguida con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Todosciencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.